Explica Estamos aquí Estamos aquí reunidos Que no es el final de la ruta, coño Estamos aquí Estamos aquí reunidos Con motivo de... Va, parece un cura, hasta luego Parejo el rey de España Vamos a acabar por hoy, ya Sujeta o que? Que te la sujete, a ver, sácatela El móvil El móvil Estás a un hotel Pues al principio empecé con Flano y empiezo con... Hoy termino con Dani Dani... Dani... Ya llegó... Dani... Venos a un hotel Venos a un hotel Bueno, dejo aquí el móvil y folláis Nooo Hijo puta No te metas con esa que está... Te vais a decir una cosa A mi no me digas esa cosa de Dani y de mi Si vamos a hacerlo Dani y mi, sabes lo que vamos a pasar Que me vas a dar el móvil Ladrón 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 ¿Quieres ver las patatas o las dejamos ahí? Ladrón Eres un ladrón Ah, dejamos ahí y nos vamos Vamos a dejarla y nos vamos Sería una pena porque sería un gasto de dinero importante Ladrón 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 Que nos vamos Son la... Casi la una y después de... Haber pegado un largo paseo Y tenemos muchísimo himnus Como dice Diego Mucha... Diego es un campeón No lo conozco, pero seguro que es un campeón Oye, ¿A quién? ¿A quién dedicamos el programa de hoy? ¿La primera semana de hoy? ¿La segunda, Diego? ¿A quién dedicamos esta tercera? A todos Yo tengo a alguien Pero si es que siempre propones tú Pero además, si yo no tengo a nadie que proponer No, venga, propon tú Yo es que no sé Propongo yo Venga, sí No, no pongas así que la gente se tiene que poner así, ¿eh? Venga, coño, graba bien, ostias No te pongas así, hombre ¡Calla! ¡Cállate! ¡No seas ladrón! Hoy... ¿Y cómo es un vídeo? Se van a joder Quiero dedicarle este vlog a las personas que... Digo, este vídeo a las personas que hicieron posible el vlog hace dos años Grábame a mí Estoy grabándote a ti Grábame a mí ¿Quién es grábame a mí? A mí, a mi persona, a mi cara My face ¿Pero su apellido es García? ¿Alguno sí? O Fernández Hoy quiero dedicar... Te vas a caer, Dani Eh... Eh... Cuidado Hoy quiero dedicar... A las personas que hicieron posible este vlog Seguramente esas personas... Ya saben de quién estoy hablando Y no No son esas personas que pensáis ¿Sois...? ¿Quieres enfocarme bien? ¿Qué es esto? Esto es serio Trae, coño Sí, gracias, trae Tía, no deis por culo Caladre Eso es lo que me sale Es la polla ¿Quiere...? ¿Quieres...? Enfócale, si esto es como Telecinco Enfócale, ¿Cómo se cabrea? No me cabreo pero es que es verdad ¡WOLOCO ME SABE! ¡WOLOCO ME SABE! ¡WOLOCO ME SABE! Me cago en la opción Me cago en la opción ¿Tronista? ¿Es un tronista? ¿Estoy muy loco, eh? Que mato a un tío A este mismamente ¿Por dónde ibas? ¿Eh? ¿Por dónde ibas? No sé Las dedicatorias Hay que dedicarse a todo el mundo A las más de 20.000 pisitas A las más de 10.500 nuevas A las más de 750 que has visto La primera A las más de A las casi 500 que has visto La segunda A Estados Unidos A Estados Unidos A Francia A Alemania A Chile A México A España A Portugal Y United Kingdom A todos A Fran A Dani Y a Y a mí no me voy a dar las gracias Porque no tengo ningún genito Todo esto gracias a vosotros Muchas gracias De verdad Muchas gracias Gracias por ver el sonido diferente Dani Dime Nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí Fran La semana que viene otra O... Ya lo iremos viendo Ya lo iremos viendo Iremos gestionando Muchas gracias Hasta luego Buenas noches